¿Y no podemos hacerlo desde aquí? No. Yo así no salgo. ¿Por qué no puedes hacer tú de princesa? Ya lo hablamos, Hipólito. ¿Y saliste elegido tú? Os he dicho que salgáis. El público os está esperando con verdadera avidez. Proceded. Así que esta es tu morada, princesa adorada. Si has llegado hasta aquí, noble caballero, se debe sin duda que viajas sin escudero. Para alcanzar la torre en la que moro, deberás ser bravo como un toro. Bueno, deberás superar tres pruebas. Espero no seas cobarde y te atrevas. No dudes de ello, mi bien amada. De todas las mujeres, la más deseada. Cuidado. Dime cuáles son esas tres pruebas peligrosas y yo las superaré, aunque sean dolorosas. La primera es la más trabajosa, más el premio lo vale, que soy bien hermosa. Deberás enfrentarte a un gigante horroroso. Un ser maloliente que quiere ser mi esposo. ¿Pero qué hacéis? ¿Por qué no seguís? Es que no nos ha dado tiempo a memorizar más. Sí, sí, yo con las trenzas es que no he visto más el texto y no... Muy bien hecho, muchachos, bravo. Tiene temores su suegra, señora suegra. Sí.